¿Qué? ¿Gorda? Sino que tampoco quiere vernos más La invito todos los días a la plaza Y siempre me dice que no Deberíamos intentar ayudarla, ¿no? Sí, Ulises, vamos a ponernos las pilas Euge nos necesita Lo mejor sería buscar ayuda en el liceo Hablando con los ascriptos que siempre nos dan una mano Sí, chiquilinas, tienen razón Mañana a primera hora vamos a hablar con ellos Yo conozco a alguien de la policlínica también Seguro que nos van a ayudar Conocé tus derechos y promóvelos